A partir de ahora la comunicación para atender emergencias por incendios será mucho más rápida y efectiva entre bomberos y CEDAPAL, gracias a la creación de un aplicativo de comunicación interna que permite la comunicación en tiempo real y además permite la ubicación de hidrantes de grifos contra incendios. En principio, luego del acercamiento que hemos tenido de la firma del convenio, CEDAPAL ha puesto a disposición del Cuerpo General de Bomberos toda su infraestructura para combatir los incendios, en este caso los grifos contra incendios, pero ¿de qué servía contar con un inventario si no lo teníamos georreferenciado? No lo teníamos en el plano para poder ubicarnos y visualizar en el momento que ocurra un incidente con qué tipo de infraestructura puedo contar. En ese sentido, los 17.000, más de 17.000 hidrantes que tenemos en Lima están totalmente georreferenciados y están incorporados a una cartografía que permite esas bondades que se han mostrado en la conferencia. Eso se ha puesto a disposición del Cuerpo General de Bomberos y se ha incorporado al aplicativo de uso común. Con eso no hay ningún problema de ubicación, no hay ningún problema de qué, de acá la infraestructura voy a utilizar para combatir algún siniestro que se presente. Con eso yo puedo saber a qué sector de abastecimiento pertenece, en principio, la zona donde se ha presentado el siniestro y segundo, los hidrantes que están en el entorno. ¿Para qué? Para que dentro de mi centro de control, de monitoreo virtual que tenemos en la tarjea, que es el centro de control escada, yo direccione al sector adecuado, al sector correcto, el incremento de presiones para poder abastecer adecuadamente o que las condiciones hidráulicas para combatir el siniestro se den. En principio cobertura, pero segunda oportunidad también. Oportunidad porque como bien lo explicaron los señores del Cuerpo General de Bomberos, antes ellos se pasaban buscando dónde está el hidrante, que ahora ya desde que salen de sus instalaciones ya saben a qué hidrante van a recurrir. Segundo, que las condiciones, como te mencionaba, las condiciones de abastecimiento ya las encuentran antes de, las encuentran para el uso y combatir el incendio. Antes no ocurría eso. Decían, identificaban el hidrante y decían, ¿sabes Cedapal? Este hidrante quiero que me lo adecúes hidráulicamente para yo poder combatir el incendio. Ahora, lo ideal es que, o lo adecuado a lo que se está llegando es que Cedapal, inclusive de las condiciones antes de que el Cuerpo General de Bomberos llegue al punto. Básicamente se trata de poder lograr que todas las tomas de agua o hidrante que nosotros conocemos en Lima, que son más de 17 mil y tantos, puedan estar localizados en un mapa, en este caso integrado con Google Maps y puedan estar a disposición de los bomberos cuando vamos a las emergencias. Un problema gravísimo que tenemos es que es muy difícil saber dónde está cada uno de ellos y si está operando o no. Y a través de este sistema integrado nosotros podemos tener, o en un smartphone o en un papel que sale con nosotros cada vez que salimos a una emergencia, la localización de los hidrantes a cinco cuadras a la redonda de cualquier emergencia de incendio. Esto ya es una gran ventaja. Es una gran ventaja porque nos permite llegar al hidrante sin tener que buscarlo. Una cosa que tomaba 10, 15 minutos o a veces media hora o más antes, sobre todo en la noche, ahora toma nada. Se puede direccionar la segunda unidad que llega o la tercera unidad que llega directo al lugar del hidrante para que tome el agua de allí y la envíe el incendio, logrando minutos valiosísimos. Como lo dijimos hace un rato en la conferencia de prensa, tengo el caso cercano hace dos semanas de una, o un poco más, de un incendio en un solar. Este incendio en el solar requirió de una cantidad más o menos grande de agua y la obtuvimos rápido porque las unidades llegaron a donde debían y tomaron el agua de los hidrantes que estaban a una cuadra de distancia y la pusieron disponible en el incendio. Se cortó la secuencia del incendio, se salvó un edificio que estaba al costado y se logró cortar la secuencia del incendio hacia cuatro personas ancianas que estaban en la parte de atrás del solar. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido el agua disponible a tiempo?